Consigue hasta 8 cofres sin combatir de forma infinita, sin tener que gastar ninguna bala, y en pocos minutos Perfecto, ya estamos aquí con un nuevo vídeo de cómo farmear de forma infinita Y hace poco traje un vídeo que os lo dejo aquí arriba, por si acaso no lo habéis visto Donde también farmeamos de forma infinita Una cosa que quiero dejar claro para mucha gente que me han estado comentando Es que la probabilidad que te toque épico depende mucho de la categoría del mundo en el que estemos Cuanta más categoría, más probabilidad que te toque ciertos objetos En mi caso vais a ver que mínimo me toca raro o épico, una de las dos Y otro detalle que tiene este método es que no nos vamos a encontrar ningún enemigo por el camino Todo tranquilo, siguiendo simplemente mis pasos que os voy a indicar Y lo vamos a hacer en tiempo real para que sea mucho más fácil de encontrarlo Si alguna persona se pregunta que para qué va a farmear tanto Yo recomiendo más que nada porque así he conseguido muchísimos fragmentos Que luego sirve para aumentar los atributos Y potenciar pues las armas y armaduras que tú ya tengas puestas Así que lo primero es irnos a la parte de la sala del juego Estéis donde estéis, os vais a la sala Y nos vamos a seleccionar un punto de la historia Esto es lo primero que vamos a hacer Vamos a ir al punto de la historia Picos Aguileño O Pico de Águila O como el nombre que aparezca Y nos vamos a ir a este punto concreto de la historia A esta última misión que estáis viendo ahora mismo aquí Le damos, aceptamos Perfecto, una vez que estamos en este punto de la historia Yo lo primero que voy a hacer es desmontar todos los objetos Para saber cuánto conseguimos al final de este tutorial Yo lo he hecho en muchas ocasiones Así consigo muchos fragmentos por ejemplo Incluso con los épicos también titanios Así que nada más comenzar desde aquí Vamos a nuestro campamento que lo tenemos aquí a la izquierda Muy cerca Y vamos a ir a lo que es la bandera ¿Para qué? Para poder viajar a un punto en concreto Así que vamos a la bandera Seleccionamos Y esta bandera de aquí Este punto de viaje rápido Es el que tenemos que escoger Meseta, nevada Lo seleccionamos Y desde aquí Vamos a empezar el recorrido Para conseguir los ocho cofres Y comencemos desde este punto Lo primero que vamos a hacer es girar a la derecha Donde hay un montón de troncos Y tenemos nuestro primer cofre Así que lo escogemos A ver Raro ¡Uh! Épico nada más empezar Muy bien Porque normalmente Me suele tocar ahí Raro Pero bueno Oye me ha tocado un primer épico Subimos las escaleras Y vamos a avanzar Hasta llegar a un puente Que lo vamos a cruzar Que es este de aquí Y justo al cruzar el puente A mano derecha Tenemos como una inclinación Que vamos a cogerlo ¿Vale? Y aquí tendríamos el segundo cofre Como vais a ver Un poco a la derecha Aquí lo tenemos A ver qué es lo que nos toca Venga Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Épico! Y vamos a bajar Por esta plataforma Y continuamos un poco Hacia el frente ¿Vale? Vamos a cruzar Toda esta trinchera De aquí Que estáis comprobando Que ahora mismo No hay ningún otro cofre Llevamos ya dos Y vamos por el tercero Justo al cruzar Este búnker A mano derecha Tenemos el tercero Como estáis viendo Vamos Llevamos raros Bueno Un rarito Llevamos un rarito Y dos de pico También tenéis hierro En algunas zonas ¿Vale? Que estáis viendo Cruzamos todo esto Aquí no hay absolutamente Nada de nada Lo vamos a cruzar Avanzamos por este búnker Y vamos a continuar Girando un poco A la derecha Seguimos al frente No tenemos pérdida Y aquí justo A la derecha Tenemos una plataforma Y otro cofrecito Este sería ya El cuarto cofre Con un raro Dos raros Bueno Oye Para fragmentos Y vamos a avanzar Por esta parte De aquí Del búnker Un búnker O lo que sea hecho Saltamos el búnker Y aquí a mano izquierda Antes de entrar Por la siguiente puerta Hay un cofrecito Que creo que ya Que es el quinto Yo no llevo ni la cuenta Vale Un raro Vale Este sería el quinto Así que continuamos Seguimos por aquí A mano izquierda Y avanzamos ¿Por qué? Porque aquí Aunque no lo creáis Tenemos tres cofres más Es decir Este sería el sexto Lo cogemos a mano izquierda A ver que toca Raro Un raro Giramos un poco a la derecha Como estoy comprobando Y en esta plataforma Giramos otra vez A la derecha Tenemos otro Que sería el séptimo Vamos 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 A ver Otro épico Y vamos directamente Hacia abajo Como estoy comprobando Girando un poco a la derecha Y aquí tenemos El octavo Y último Cofre Con Un raro Bueno Nos ha tocado un raro Nos ha tocado Creo que tres épicos Vamos a comprobarlo aquí A ver Tenemos ahí Uno Hemos conseguido En total Como estáis viendo Siete y tres Diez objetos Sin tener que luchar ¿Vale? Así que Hemos conseguido Algunos azules Algunos épicos Como estoy comprobando Este de aquí De armas Nada más Pero De los demás Una armadura épica Un guante épico También Y bueno Oye No está nada mal Podría hacerlo Tantas veces como queráis Bueno Hasta aquí el vídeo De cómo Farmear De forma infinita Espero que tengáis Mucha suerte Que os toque Mucho épico Recordad que tenemos También otro vídeo Que os lo dejo aquí Igualmente Para que echéis un vistazo De cómo farmear Por cierto Dejo en la descripción Grupo de Discord Por si queréis formar grupo En algún momento Como siempre Espero que te haya gustado Un buen like Y nos vemos En otro vídeo Chao